Hola a toda mi gente queridísima del signo de Libra Libra que tal, espero estéis genial, soy Maribel Libra quiero compartir como cada semana con todos vosotros lecturas y predicciones de semana entrante bueno desde el próximo lunes día 29 de marzo y hasta el domingo 4 de abril inclusive Libra comenzaremos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café por supuesto al mismo tiempo iré bueno visualizando toda esa serie de canalizaciones que me vayan aportando mis guías espirituales y los vuestros a través de la bola de cristal y esos mensajes que también mis guías tienen para vosotros os sacaré los numeritos que os van a beneficiar en la suerte del azar para semana entrante el arcángel de la semana y el mensaje que tiene para ti Libra y que más, que más y esas lecturas especiales para el amor más otras poquitas predicciones con otros dos oráculos dicho todo esto vamos a comenzar Libra no sin antes recordaros mis amores ay disculpadme que es que estoy con un caramelo en la boca no sin antes recordaros que son lecturas y predicciones Libra super generales que no a todos y a todas os van a estar aplicando, tomar cada uno lo que os aplique y lo vais adaptando a vuestra situación sois muchísimos y es imposible que os apliquen a todos daros las gracias por vuestro cariño Libra, Like y visualizaciones en todos cada uno de mis vídeos os estoy enfocando el fondo de la taza para que podáis apreciar Libra esos dos perfiles de dos personas que se aman de dos personas de una que le está dando hay una persona ahí que le está dando son una pareja, le está dando un beso a su pareja os llega un amor espectacular Libra a un grupo importante mis queridísimos Libra ya se es chico que buscáis chico como si sois chica que buscáis chica de hombre a mujer o de mujer a hombre es indiferente ahí se ve una unión perfecta y maravillosa llena de amor verdadero y de cariño os lo sigo enfocando para que lo podáis apreciar esa imagen de esa unión de esa pareja tan bonita la bonita imagen Libra en el amor se presenta para quienes estáis solos y solas una persona de signo de tierra Tauro, Virgo, Capricornio con ascendente o muchas energías en tierra yo desde ya tengo que deciros con esa imagen y los símbolos que la rodean y otros símbolos que yo tengo que para un grupo determinado de mis Libra es vuestra alma gemela si señor es vuestra alma gemela y a quienes os llegue os acordaréis de mí es un amor espectacular esta persona que os llega de verdad va a haber una conexión desde el minuto uno súper especial va a haber una atracción inexplicable va a haber algo tan bonito vais a sentir esa sensación yo a esta persona lo conozco o la conozco no la he visto en ningún lugar pero me suena y me suenan sus acciones su manera de actuar muchísimas cosas que vais a ir notando cada día más maravilloso espectacular de verdad de verdad que lectura de Café Libra llega otra persona para otro grupo de vosotros signo de agua o con ascendente en agua en cáncer en Pisces o en Scorpio que también vive para quedarse en tu vida viene esta persona pobrecita mía con muchos lamentos con situaciones que ha pasado bastante negativas en el amor que no hace tanto que ha terminado con la última pero que le vais a encantar y que vais a ser su panafea en ese aspecto porque va a decir esta es la persona que yo anhelaba a medida que te vaya conociendo se va a dar cuenta Libra de que eres su persona ideal así que mis felicitaciones mis amores porque con esta energía de agua ya sea signo ya sea ascendente ya sea que tenga en su carta astral muchas energías en agua aunque tenga otro signo vais a ser también super felices Libra que ya tenéis relaciones estables no veo sobre todo para gran parte de vosotros ningún problema por el contrario puede haber alguna petición de cazamiento para algunos de vosotros o de convivencia o de ese compromiso que no te había pedido o a lo largo de semana entrante o tal vez a lo largo del mes de abril porque no todas las predicciones que os apliquen os van a llegar a todos a la vez eso lo tenéis que entender también mis Libra vienen cambios de orden económico maravillosos y espectaculares a vuestras finanzas a partir de semana entrante algunos algunas vais a recibir un regalo un regalo valioso o aunque no sea excesivamente valioso por la cuantía si que va a ser un regalo que para vosotros va a significar muchísimo puede ser de una buena amistad como puede ser de un familiar como en otros casos puede ser de alguien que te ama o de tu ser amado actual llega la llegada y el cobro de un dinero con triunfo y victoria para un grupo importante de Libra ese dinero que os había hecho pasar por tantos lamentos tenéis la comunicación una parte de vosotros de este grupo determinado semana entrante dicen se acabaron ya las lágrimas Libra para gran parte de vosotros porque se vienen arreglando y resolviendo situaciones financieras en tu vida hay un grupo de Libra que a nivel laboral dicen aquí que estáis atravesando una carga muy grande que ya vais a la fuerza a ese lugar de trabajo porque veis que estáis es que ha venido a decir una palabra pero bueno me la voy a reservar que estáis trabajando muchísimo y no os rinde o porque a lo mejor consideráis vosotros que ese salario no es el correcto un ejemplo no lo estoy diciendo yo digo lo que estoy visualizando aquí en el café lo que me dicen los guías y lo que voy visualizando en la canalización de mi bola de cristal en definitiva aquí dicen que si pides un aumento de horario aumento de jornada algunos de vosotros se os va a dar esta situación quienes optéis por cambiar que es el caso de algunos lo podréis hacer yo veo ese cambio entre 2-3 semanas a otra empresa mucho mejor y ganando una cantidad muy bien remunerado ese salario libra si otro grupo de libra estáis a punto de finalizar el contrato en una empresa ya nos van a renovar veo también un cambio con éxito con triunfo y con victoria libra que estáis buscando trabajo semana entrante tenéis comunicación de que se os ha seleccionado en un puesto de trabajo para otros a la siguiente libra autónomos autónomas hay un grupo minoritario que lo estáis pasando peor que habéis sufrido una fuerte decadencia en vuestra empresa en vuestros ingresos en vuestros movimientos de trabajo pero esto lo vais a poder celebrar muy pronto porque viene una solución estupenda y maravillosa quienes hayáis solicitado una ayuda para vuestra empresa la vais a tener si es a nivel ayuntamiento a nivel institucional quienes hayáis solicitado un crédito gran parte de vosotros os lo van a dar y para otros aquí viene un apoyo muy grande por medio de un hombre que puede ser alguien que se te presente como un socio te va a brindar grandes apoyos a tu empresa en otros casos este hombre puede ser un familiar un buen amigo un director de banca lo que sea que te viene apoyando a nivel económico respecto a tu empresa personas que quieren empezar con ese nuevo proyecto ese negocio semana entrante sale súper positivo porque yo tengo aquí varios signos de triunfo y algo que va a tener para gran parte de vosotros buenísima continuidad a nivel de energías gran parte algunos empezáis la semana con ciertas cargas eso os va a acarrear bloqueos pero yo veo que a mediados de semana vais a comenzar os vais a poner más en positivo y vais a vibrar altísimo como lo van a hacer gran parte de mis queridísimos Libra con unas energías espectaculares súper bendecidos por el universo por los astros y por vuestros antepasados que ya están en el cielo orientación preventiva para Libra de lo que os vais a tener que cuidar un poquito más semana entrante me hablan aquí molestias en antebrazos o en manos o en muñecas para un grupo determinado de Libra dicen que acudáis a vuestro facultativo no es nada grave pero como siempre os digo a guiaros por los consejos y tratamientos de vuestros médicos es muy importante Libra a lo mejor para algunos de vosotros es de algún esfuerzo que hayáis hecho o cualquier tontería pero para otros bueno pues a lo mejor si no se os pasa requiere de que acudáis a vuestro médico simple y llanamente nada más os cuidéis la columna otro grupo de mis Libra de no hacer cambios posturales de no hacer esfuerzos porque os venís restintiendo de la espalda yo veo aquí también que por una etapa de cierta crisis de estrés por la que estáis pasando Libra algunos de vosotros podéis estar teniendo como arritmias o taquicardias como esa sensación de que te falta el aire y no es por nada es todo por el estrés pero vuelvo a lo mismo acudir a vuestro médico no se prevén situaciones graves dicen aquí que vas a estar comprando la casa de tus sueños no quiere decir que la vayas a adquirir semana entrante pero si en una etapa corta corto plazo dicen aquí que algunos de vosotros os ha llevado ante la justicia a una mujer en otros casos habéis sido vosotros quienes habéis llevado ante la ley a esta mujer algunos de vosotros no está en medio solamente esta mujer supuestamente sino que puede haber alguna que otra persona más en algunos casos puede tener que ver esta situación con una herencia con familia política en otros casos puede ser a nivel empresarial puede ser de cualquier otra situación porque sois muchísimas personas las del signo de Libra y cada uno tenéis que ir tomando lo que os aplique mis amores pero dicen que va un poquito lenta esta situación de resolverse pero finalmente cuando se resuelva que puede ser dentro de unos meses pocos se resuelve con el éxito coronado para ti dicen aquí viene un cambio de casa también para esos Libra que os queréis cambiar de casa dicen aquí documentos de vivienda que hayan estado resultando complicados se van a resolver dicen aquí hay una mujer muy mentirosa que os ha mentido muchísimo algunos ya le habéis destapado a esta persona dicen que esta persona o tiene dotes de bruja o es o es una persona super intuitiva pero maneja los temas esotéricos dicen que os cuidéis de esta mujer dicen que algunos de vosotros os ha podido hacer alguna brujería no a todos pero si a una parte de mis Libra que os limpiéis podéis entrar aquí en la lista de reproducciones de mi canal y en todo mi canal tenéis muchísimos rituales de rompimientos de malas energías tenéis baños espectaculares de limpieza y de abrecaminos haceros vuestras cositas para poder salir rápidamente adelante de esta situación hay una situación para un grupo de mis Libra que os estaba quitando el sueño y que os sigue quitando el sueño es algo para algunos de vosotros tiene que ver con dinero para otros con trabajo aquí hay una situación para otros con amor pero va a haber una noticia espectacular semana entrante o a lo largo de abril Libra que va a poder hacer esa noticia con esa noticia ya vais a descansar y a dormir plácidamente mis Libra bueno amores míos hasta aquí con la lectura del café y esas canalizaciones que he podido recibir también a través de la bola de cristal y por supuesto de mis guías espirituales nos retiréis vamos a pasaros ahora ese vuestro arcángel de semana entrante que os va a estar bendiciendo protegiendo y al cual vais a poder invocar y hacerle vuestras peticiones para Libra Libra que arcángel para Libra son luna venuso ascendente y tenemos ahí a Miguel la reina no perdón Rafael la reina de Rafael te dice Libra tienes que seguir a tu corazón y tus intuiciones dice tienes y vas a seguir sintiendo amor por el hogar y por tu familia dice te va a llegar una información psíquica muy fiable así que estar muy pendientes a vuestros sueños a esos mensajes revelatorios que vuestros guías espirituales o los ángeles os van a estar dando en un sueño o tal vez alguna señal o dormidos o semidormidos o despiertos pero hay algo que te van a revelar totalmente fiable y que te va a servir de poder tener una gran información al respecto de algo que a ti te está inquietando vamos ahora con Oshose que mensaje tiene que darte para Libra Sol Luna Venuso Ascendente Libra dice agotamiento algunos de mis Libra no descansáis en condiciones o no estáis durmiendo en condiciones estáis pasando por un gran agotamiento esto se está acarreando estrés como nos estaban indicando en vuestro café algunos de vosotros estáis pasando por una pena muy grande o de la partida de un ser querido al otro plano astral o de de lo que quiera que sea dice pero Libra va a renacer os viene ese renacer os viene ese renacimiento Libra ya vamos con este otro oráculo antes de comenzar con el amor que comenzamos ya rapidito vamos a ver este otro oráculo que tiene para Libra que consejos que advertencias que mensajes Libra Sol Luna Venuso Ascendente Libra Libra aquí ya cayeron unas cuantas para Libra 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 el Arcángel Metatron os va a estar pasando sus bendiciones y sus energías exactamente a vuestro sexto chakra el Sol les ha salido a otros dos signos no recuerdo ahora cuáles el Sol el Astro Sol os va a estar bendiciendo a lo largo de toda la semana esto va a hacer Libra que todo salga a las mil maravillas semana entrante os llega dinero os llega dinero en abundancia Libra a un grupo importante de vosotros a gran parte de vosotros vais a estar muy mágicos con un carisma muy especial aquí dicen que una persona una mujer muy sensata os va a estar ayudando os va a estar apoyando anímicamente o económicamente para algunos será por una situación para otros por otra también os van a estar sanando también cayó el mensaje de la sanación de los médicos divinos del cielo de los médicos divinos del espacio para ese grupo de Libra que estéis pasando por alguna situación de salud os va a llegar esa sanación desde el universo vamos con Libra en el amor en pareja del 29 de marzo al 4 de abril y cayeron las 3 una para cada grupo dice te ha merecido la pena esperar dice la sincronización divina actúa en tu vida amorosa Libra con lo cual este grupo de personas o parte de este grupo de quienes estáis ya con una persona al nivel que esté esa relación del tipo que sea es indiferente yo siento y el mensaje que nos dan los ángeles del romance que va a ser una semana espectacular sin embargo es todo lo contrario lo que nos dicen para una parte de este segundo grupo no para todos déjelo estar deje que la situación prosiga hasta su fin con esa persona porque los ángeles te dicen no lo digo yo te lo dicen ellos que esta situación ha llegado a su fin que no la fuerces dicen confianza con la persona que estáis dicen que requiere de que tengáis más confianza más fe en esa persona o a lo mejor sea esa persona quien está falto de fe y de confianza en ti sabéis que a veces pueden ser lecturas y predicciones a la inversa lecturas espejo así que a quienes os aplique pues ya sabéis si es a vosotros que tengáis más fe en esa vuestra pareja en ese vuestro ser amado y si se están refiriendo a tu ser amado en concreto pues esa persona tiene que tiene que empezar a depositar más confianza en ti o a lo mejor sois ambos nunca se sabe bueno vamos con Libra solo una vez en su ascendente en el amor solos y solas para Libra en el amor solos y solas guías espirituales ángeles arcángeles 29 de marzo que les viene del 29 de marzo al 4 de abril si nos volteó también la reina de copas Libra nuestro camino está iluminado para este primer grupo nos dice el ermitaño aquí llega una persona signo de tierra clarísimo ya sea virgo ascendente o ya sea tauro ascendente y cabe la posibilidad también de que algunos de vosotros se os presente al mismo tiempo de la energía de tierra otra energía de agua cáncer piscis escorpio ascendente o se os aparezca por separado a algunos la energía de tierra y a otros con esta reina de copas esa energía de agua esa energía en cáncer piscis escorpio ascendente cualquiera que sea como tenemos ahí estos dos signos de tierra al lado si la energía de agua viene para darte estabilidad si es la energía de tierra lo mismo porque aquí tanto sea la energía de tierra como la de agua son personas de ideas conservadoras no son personas de relaciones de aventuras son personas que quieren una relación estable y la van a querer contigo Libra segundo grupo 10 de copas no nos ha podido caer mejor carta este maravilloso 10 de copas Libra en el amor que les viene cayeron dos bueno Libra aquí hay una persona que viene dándote una estabilidad una gran felicidad en el amor con este 10 de copas puede ser alguien signo de Sagitario perfectamente o con ascendente muchas energías en Sagitario aquí tenemos en medio el viaje esto quiere decir que algunos de vosotros vosotras podéis conocer esta energía en un viaje en un desplazamiento o en el entorno de ese trayecto a ese lugar donde os vais a dirigir en otros casos como sois muchísimos puede ser alguien que vayáis a conocer cuando esté recién llegado o recién llegada de un viaje y en otros casos en el lugar más insólito porque sois muchísimos y vamos terminamos con ese tercer y último grupo de Libra aquí llegan dos energías Libra para este segundo grupo para este tercer perdón grupo de vosotros mensaje más vale Libra aquí está claro aquí llega una energía signo de fuego totalmente aquí llega alguien signo de fuego Sagitario Leo o Aries o ascendente o con muchas energías esta persona en fuego es alguien que te viene dando el triunfo que te viene dando la victoria nos dice ese seis de bastos y se presenta también una energía que puede ser en algunos casos signo de tierra o ascendente o en otros casos pudiera ser perfectamente signo de agua o ascendente como quiera que sea la energía que sea de fuego de tierra o de agua esta desmotivación que tú vienes teniendo que has estado teniendo sea la energía de fuego o de agua repito o como si son las dos las dos te vienen presentando pidiendo un bonito idilio las dos te vienen nos dice el nueve de copa haciendo que se cumplan tus deseos haciendo que de nuevo recobres esa ilusión que habías perdido en el amor bueno mis Libra vamos ya con es parejas es parejas de Libra si se van a conectar con vosotros la semana entrante si te va a llamar si te va a poner un whatsapp si va a querer volver para Libra Libra son una de los o ascendente es pareja de Libra se volteó la luna pareja de Libra si se va a comunicar si que habrá comunicación a veces una comunicación fiable y positiva nos dicen que si porque tenemos el sol la persona te va a pedir un compromiso que nunca te pidió tenemos para ese segundo grupo ese anillo nos cayeron los tréboles yo tengo que deciros que no es que solamente se comunique esta persona sino que esta persona igual no puede más y vuelve a ti vuelve a ti para pedirte algo estable maravilloso Libra mi felicitación este tercer grupo tenemos ahí los astros la persona está pensando en comunicarse la persona se va a comunicar esta persona está lejos está en otra ciudad o está en otro país le está costando mucho pero cuando llegue cuando regrese de ese otro lugar donde se encuentra viene viene en tu búsqueda y va a querer y va a querer desde luego comenzar algo que se convierta en estable tal vez lo que no te pudo brindar o no te quiso brindar en un pasado para quienes os aplique os lo viene brindando ahora sacamos ya los numeritos de la suerte para Libra numeritos que te van a estar beneficiando en los juegos de azar si así tú los quieres emplear ya cada uno de vosotros sacamos por orden y tenemos ese número completo de décimo de lotería Libra de semana entrante que te va a dar suerte el 45.377 números que te van a dar cifras de dos números que te van a dar muchísima suerte van a ser el 14 el 10 el 8 el 88 el 9 y el 99 hemos llegado al final del vídeo Libra gracias de nuevo por estar ahí si te ha gustado mi vídeo yo te invito a que me regales un like una manita para arriba y a que lo compartas gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis yo os invito desde ya a que os suscribáis gratis y sin compromiso alguno es importante Libra perdón que así veis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así Youtube os pueda enviar esa notificación cada vez que yo ese mensajito suba vídeos o entre en mis directos aquí en mi canal muchísimas gracias de nuevo Libra de todo corazón os deseo una semana súper espectacular besitos y bendiciones chao